¿Qué dijo Le? Vamos a hacer un postre donde el comensal lo espera. Es un postre muy, pero muy francés. Me encanta la idea de poder hacer y de poder compartir los cosas. Escogí el más fácil que pude encontrar. Vamos a hacerlo juntos. Ponga mucha atención. Está fácil, muy, pero muy fácil, de verdad. Y bueno, voy a empezar por poner leche a hervir. Agregue café. Voy a agregar la fécula. Está frío. En este momento todo está frío. Si yo pongo la fécula con la leche caliente, se me forman grumos. Voy a poner el azúcar. Y ahora sí le voy a prender. ¿Qué va a pasar? Voy a tener una especie de pudín. Es que realmente es un pudín. Con lo que pasó es que con la fécula va a espesar. ¿Ok? También tengo unas claras que son las bases del sufle. Por eso dicen que es muy importante hacerlo de muy buen humor. Porque por ahí se nos pueden caer las claras. Es que bueno, son los grandes mitos. ¿Y qué? ¿Cristian? No digas que estoy de mal humor a la gente. Estoy de un excelente humor. Y bueno, vamos a empezar a batir claras, que es la base de un sufle, las claras. Entonces, voy agregando, en cuanto vea yo que hay espuma, voy a agregar el cremor tártaro. Para empezarle a dar cierta firmeza. Ahí sé que estoy a la uno, ya sé, pero bueno, no puedo estar así como que viendo. Y vamos a dejar ahí hasta que empiece a tornarse con picos suaves. En cuanto tenga yo picos suaves, voy a agregar tres cucharadas de azúcar. Y voy a acompañar estos suflés por una salsa deliciosa. Tengo ya crema calientita aquí. Miento, no está caliente, la voy a poner a calentar. Y voy a poner también café soluble. Voy a hacer una salsa de moca. Esta salsa no nada más es para esta receta, es para cualquier receta que usted quiera. Voy a poner una pizca de canela. Voy a poner vainilla, un toquecito de vainilla. Y tengo chocolate que ya estuvieron comiéndose entre Cristian y todos. Claro que sí, yo te vi. Yo te vi. ¿Se lo comió el papitas? El papitas nunca come nada. Perdón, discúlpenme. El papitas no come nada más que tocino. Bacon, bacon. En cuanto ve bacon, se le hacen los ojitos así de caricatura. Y tengo chocolate, pero el chocolate lo voy a poner hasta que se me deshagan estos cristales de café. Y voy a poner también el chocolate. Podemos empezar a ver cómo empieza a tener espuma. Y voy a empezar a agregar el azúcar poco a poco. Si lo agrego desde un principio, tiene mucho peso el azúcar y no va a subir. Entonces, es despacito, pian pianito, con calma, como todos los postres. Y tengo unos ramequins. El ramequín es donde realmente se hacen los soufflés. Y ese es un ramequín. Es un ramequín. Para que a la gente que no lo conoce, que usted ve que yo lo uso mucho para poner mis ingredientes, ese es un ramequín. Para que la gente lo vea. Está completamente enmantequillado y tiene azúcar. Cuando hacemos un soufflé salado, se le pone queso parmesano o pan molido. Bueno, ya estamos viendo que están empezando a se formar picos suaves. Voy a poner azúcar. Y voy a aumentar un poco la velocidad. Nuevamente azúcar. Y esperemos cómo va. Mi pudín está listo. Voy a andar yo allá haciendo las claras. Va a espesar muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene la fécula. Y mi salsa de chocolate también ya casi está lista. Quiero que vean cómo en mi salsa de chocolate los cristales ya se deshicieron. Y voy a poner el chocolate. Y la voy a retirar del fuego. Para que nada más con el puro calor que tiene, se me vaya a funer el chocolate. Si yo lo dejo a ese fuego, lo más seguro es que se me queme el chocolate. Y no queremos que se nos queme el chocolate. Yo tengo que tener el pudín frío. Miren, aquí ya podemos ver si quieren asomarse a la cámara. Ahí está ya viendo. Cómo ya puedo ver el fondo de la cazuela. Y está listo para retirarse también. Antes había unos pudines en México muy ricos. ¿Y qué estoy haciendo? Voy a poner... Ah, miren mi merengue. Ahí va. Lo estamos haciendo con mucha calma. Es un postre muy elegante. Muy, muy elegante. Y yo aquí ya tengo mi pudín frío. ¿Y qué hicimos? Para que no se sea la nata. Porque se hace la nata inmediatamente. Pusimos un papel encerado o una película plástica con tantita grasa. Y lo pegamos perfectamente en la base del pudín. ¿Para qué? Para que no se nos haga esa horrible nata que no la queremos en este momento. En forma de rocío lo estoy dejando caer. Y nada más vamos para unos cuantos segunditos. ¿Para qué? Para que ya no tengamos ningún cristal de azúcar. Y esos cristales de azúcar se hayan integrado profundamente a las claras. Y podamos hacer ahora sí nuestros suples. Entonces, vengo por una de estas miserables. ¿Te hablabas más bien? No te he hablado. Oigan, Sara ya está lista con los saludos, ¿eh? Miren qué lindo nuestro merengue. Es realmente un merengue al cual le vamos a integrar el pudín. Miren qué hermoso nos quedó. Me están diciendo algo que no oigo. Pero ya saben cómo es la televisión. ¿Qué quieres decirme? Ah, ahorita tú velo. Pásate por abajo para que nadie te vea. ¿Estamos listos? Ahora tengo el pudín. El pudín ya se me hasta medio cuajó tantito. Podemos ver cómo está cuajado. Lo voy a dar una mezcladita. ¿Qué necesitamos para aflojarlo? Primero ponerle tantito el merengue. Y aquí no me importa. Aquí puedo jugar tantito para aflojar la base. Que es esta base de café. Todo se está mezclando. No quiero dejar nada. Y ahora sí, con mucho cuidado, voy a empezar a hacer los movimientos envolventes. Porque no quiero que se me baje el aire que le integre a las claras. Este postre realmente es un postre delicioso. Por ejemplo, hay un restaurante en París que tuve la gran oportunidad de este ir. Donde se llama le suflé. Y lo único, lo único que sirven es suflés. O sea, no hay otra cosa. Y hay suflé de absolutamente todo. Es una delicia de restaurantes. Y bueno, es una de las personas que uno dice, no me puedo perder en esta vida. Yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de comer y de viajar, está hecho en la vida. De verdad. Ahora, aquí voy a envolver perfectamente. Y aquí voy a envolver perfectamente. Esquipí, ahí voy, esquipí. Solo que no necesito esto a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas. Déjame verle mi salsa de chocolate. Mi salsa de chocolate está. Mi pudín ya está. Y nada más estoy haciendo esto con mucho cuidado. Es la base del suflé. Y el suflé, en cuanto esté, voy a cortar lo que esté haciendo para que usted luego vea cómo sale. Porque hacer un suflé no es cualquier cosa. Y como usted vio, es muy fácil de hacer, pero el chiste es saberlo cacaraquear, como diría mi mamá. El chiste no es poner el huevo, sino saberlo cacaraquear, ¿sí? ¿Ese es cierto? No sé ni qué es cacaraquear. Te digas, yo lo hice, me quedó muy bien. Ah, ¿sí? ¿Ah, ya está? ¡Oh, ya está cenola! Necesito, necesito una espátula que la tengo acá en mis cajones. Este, miren. Y este sí, lo tengo que emparejar. Listo. Así voy a hacer todos y van a estar listos en 20 minutos, una temperatura media de 350 a 180 centígrados. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.